Muy buenas noches, comenzamos Tele13 con un tema que nos afecta a todos. Hasta 18 veces más puede costar un medicamento original versus el genérico. Por diferencias como esta y por la poca información que muchos pacientes tienen, es que el gobierno lanzó una nueva política nacional de medicamentos que busca, entre otras cosas, que los usuarios puedan acceder a los bioequivalentes. Flavia Cordela con el informe. 43,500. ¿Y tiene algo más barato? No sé, pero es que es el que me sugirió como el médico. ¿Cuántas veces usted ha ido a una farmacia en busca de un medicamento y pese a que si hay una opción más barata, si es que no pregunta, no se entera? Hicimos el ejercicio y lo comprobamos más de una vez. El lipitor de 10 vale 47,300. 47,300. No hay ningún descuento. No va a costar, 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 no va a costar. Hasta una diferencia de 18 veces en el precio puede tener en el mercado un producto certificado por el ISP, número que impacta. Más aún si tenemos en cuenta que los medicamentos son el 35,8% del gasto total en salud de los chilenos. Con este video el gobierno presentó su nueva política de medicamentos. 30 medidas que entre otras cosas buscan disminuir el gasto, asegurar la calidad y exigirle a las farmacias que cuenten con un stock mínimo de medicamentos bioequivalentes. Para que escenas como las que veremos a continuación no se repitan. El lipoterm de 10 no hay, esta es la marca como hipolixar. Hay responsabilidad de los laboratorios que a veces cobran más en Chile que en otros países. Y una clara responsabilidad de las farmacias que muchas veces no cumplen la ley. Más vale que lo piensen 10 veces porque el castigo va a ser muy severo porque no vamos a permitir que a través de distintos subterfugios sigan abusando. Las diferencias de precios entre los medicamentos son altas y muchas veces las personas no saben que existe un remedio bioequivalente. Es decir, uno que está certificado de ser igual al original. Por ejemplo, muchos recetan lipitor para el colesterol. Su precio más de 47.000 pesos, lo que dista bastante de los menos de 3.000 que cuesta su bioequivalente genérico. Casi 42.000 pesos cuesta el altruline usado para la depresión. Su principio activo es la sertralina y su valor 1.150 pesos. Revisemos un último ejemplo. Seguramente ha escuchado del COSAAR, un medicamento para la hipertensión que cuesta más de 30.000 pesos. 30 veces menos cuesta su bioequivalente genérico. Del precio del fármaco, una parte importante de lo que este cuesta es dinero que finalmente está destinado a marketing. Si yo te dijera, te lo regalo, ¿cuál te lleva? Ahí estoy. Como es bonito, ¿sí? ¿Qué tan fuerte es ese marketing? ¿Qué medicamentos escogen los chilenos? Compro idealmente bioequivalente, pero generalmente en las farmacias te dicen que no está el bioequivalente. Cualquiera de los dos, el que haya. Prefiero comprar lo que te receta el doctor. Así es. ¿Y por qué? Porque si lo receta todo es porque da más confianza. De ahí surge la campaña Elige Amarillo, para que la gente pregunte en las farmacias por el remedio bioequivalente que es más barato. El gobierno busca que estos siempre estén disponibles. Enseñar a la ciudadanía a valorizar adecuadamente lo que significa un medicamento bioequivalente genérico. Vamos a ejercer nuestro más enérgico castigo a aquellos establecimientos farmacéuticos que no cuenten con los bioequivalentes. Hasta clausura y cese de autorización de la farmacia en caso de ser necesario, podrían ser algunas de las sanciones que reciban quienes venden los medicamentos, si es que no cuentan con las distintas opciones que les exige la ley. Además, entre las 30 medidas están, entre otras, crear almacenes en municipios que no tienen farmacias y un reglamento que las obliga a informar al ministerio sus precios en forma automática.